Cuando el otro Cuando el otoño se levanta Eres tú la que veo Veo tu cabellera Que reparte las espigas Cuando contemplo Las estatuas Cuando toco La piedra Me responde Tu cuerpo Reconozco Tu dulzura Y viene el sueño a llevarme Y viene un camiento blanco Y caen de muchas hojas Como cuchillos sangrantes Y cada herida Tiene la forma de tu boca Y cada herida Tiene la forma de tu boca Cuando camino entre los héroes Recién condecorado Ya descubro Ya descubro tu rostro En la pólvora y la tierra Y viene el sueño a llevarme Y viene un camiento blanco Y caen de muchas hojas Como cuchillos sangrantes Y cada herida tiene La forma de tu boca Cuando el otoño se levanta Cuando el otoño se levanta Tu 아이�ibu Oh! Esxt� ? Ah?! Ah! Tengo que llevarme A, A, desarrollo Don En C A A B ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!